Ahora sí, podremos con... ¿Me escucha ya? Aquí está, conectado con nosotros, el europarlamentario, el señor Herman Terch. ¡Bienvenido! Buenas noches. Buenas noches. Es un placer para nosotros tenerte en el programa, Herman. Sé que estás en una recepción, que estás en un evento público y te agradezco muchísimo el que hayas podido dedicarnos un momento al programa. Quiero decirle a la gente que siempre, desde que te dijimos, cuando nos conocimos en el vuelo para Cuba, pues te dije, me gustaría que estés en el programa, pues aceptaste con mucha cortesía y mucho interés. Así que gracias. Aquí estoy. Aquí estoy. Encantado de estar con vosotros. A tu disposición. Te quiero agradecer la postura frontal en contra de la dictadura. Te quiero agradecer tu labor en el Foro de Madrid. Te quiero agradecer por el apoyo que le has dado desde tus intervenciones en el Parlamento Europeo hasta el acompañarnos a Rosa y a mí junto a otros europarlamentarios o intentar acompañarnos o intentar acompañarnos a la isla para ver que los cubanos estén seguros. Quiero, presente de todo el público, poderte agradecer todo esto. Muchas gracias a vosotros. Yo no intenté acompañarlos, los acompañé en el intento de volar. Así fue. En el intento de volar y de darle una oportunidad a la dictadura de que nos hubiera dejado pasearnos por La Habana para demostrar esa tranquilidad que dice que pretende que hay. En todo caso, creo que la postura frontal frente a la dictadura es la única posible, la única digna, la única decente la que tenemos que imponer en todos los países europeos y en todos los países americanos. Si esa dictadura criminal persiste y ha durado ya 63 años, no es solo por la complicidad de dictaduras, es por la complicidad de las democracias. Porque son las democracias las que han estado financiando a la canalla que gobierna Cuba. Es la Unión Europea la que ha estado dando en los últimos cinco años millones por un acuerdo fantasmal que solo sirve para que la casta privilegiada de parásitos que dirigen ese partido comunista cubano vivan como no pueden vivir todos los demás cubanos que viven en la situación en la que están, en la postración y situación en la que están con el maltrato, como lo que hemos visto el día 15, que le tienen pánico a su pueblo, que se tienen tienen que sacar a todos sus sicarios para inmovilizar a la población porque le tienen miedo, tienen miedo a la gente porque saben que son el permanente abuso, que son el permanente insulto a los derechos de los ciudadanos. hay un diputado español también que Cuba sí dejó entrar a la isla, es un socialista que estuvo junto a Canel, junto a Gerardo, el espía, y que ahora desde España pretende testificar que en Cuba no sucedió nada. ¿cuál es tu opinión sobre esto? Conozco, sé quién es, Manu Pineda es un comunista, no es un... Bueno, los socialistas en España ya prácticamente son... vienen a ser, vienen a estar en lo mismo, pero este es un comunista clásico de los antiguos incluso y de luego todos son mentiras, todo se basa en mentiras porque realmente ¿qué es sino una inmensa mentira cargada de violencia, cargada de odio y cargada de fracaso, de fracaso profundo que solo compensan con la violencia y con la represión? Esos son mentiras de todos ellos y es mentira al comunista que se va a España. Si no pasara nada no tendrían tanto miedo como tienen. Tienen miedo porque ha empezado la cuenta atrás. Quieren intentar neutralizar como puedan el 11 de julio pero no van a poder ha empezado el tic-tac tic-tac famoso ha empezado para ellos la cuenta atrás está ahí y a pesar de todos de todo el foro de Sao Paulo a pesar de toda la desestabilización de otros de democracias aprovechando también a gobernantes débiles a gobernantes que se creen que pueden pactar y apaciguar a comunistas utilizando toda la propaganda que tienen también en las democracias que creen que pueden que pueden seguir la cuenta atrás ha empezado en Cuba y ese régimen está condenado y está acabado Germán usted vivió usted vio el ca la caída del campo socialista en la Europa del Este entonces mi pregunta es usted reconoce las señales de lo que sucedió en Europa ahora en Cuba perfectamente yo te lo comentaba yo viví en los años 80 la caída de todos los regímenes comunistas de Europa de Europa Oriental yo viví el pacto de Varsovia siendo todavía media Europa comunista y los vi caer a todos y todos los partidos comunistas todos los líderes de esos partidos que iban a desaparecer en cuestión de semanas que hablaban igual que Díaz-Cácer hablaban igual que esos órganos que no hacen más que mentir como digo entre pánico me están llamando me voy a tener que ir querido amigo una última cosa rapidito la prensa oficialista cubana remetió contra usted diciéndole que usted era un hijo de un de un nazi de un fascista a mí me han llamado de todo me han llamado de todo me llaman bueno que te voy a contar no te voy a repetir yo lo único que les digo es que lo que estamos diciendo es verdad es la verdad ellos son son alérgicos a la verdad y le tienen tanto miedo a la verdad como como un vampiro a una ristra de ajos o a una cruz o a una bala de plata tienen pánico y que digan que digan lo que quieran que nosotros sabemos dónde estamos y los cubanos que están en Cuba y que saben qué es la verdad saben muy muy bien quién está diciendo la verdad y quién está mintiendo gracias un abrazo un abrazo muy fuerte gracias otro para ti mañana nos vemos en el Versailles un abrazo gracias ahí están las palabras en exclusiva del europarlamentario Hernán Terch que trató al igual que Rosa María Payá y yo de despegar en ese vuelo rumbo a La Habana para monitorear las cárceles monitorear hospitales y también monitorear las manifestaciones el 15 de noviembre